La institución educativa de Tierra Bomba contará con nuevos libros que serán entregados a través de la campaña Libro Ruta Gana Cartagena. Así lo dispuso la alcaldesa encargada en un consejo de gobierno que se desarrolló en la Casa de Cultura de esta población. Este año estamos acogiendo la biblioteca de Tierra Bomba, queríamos escoger en la zona insular, hicimos allá un consejo de gobierno hace cerca de un mes y medio y ahí le prometimos a esa comunidad que la Libro Ruta iba a ser destinada a Tierra Bomba teniendo en cuenta que debemos actualizar esas bibliotecas. Se han dispuesto puntos de recaudos para todas las personas, entidades públicas y privadas que quieran donar libros. Estamos en este momento con 101 participantes, o sea, tenemos 101 urnas en diferentes instituciones tanto públicas como privadas y personas naturales. Por segunda vez estamos en las estaciones de Trascaribe, que también es importante ahí, por ahí pasan 70 mil cartageneros mínimos y entonces esos cartageneros también apuestan diariamente a entregar un libro. Les decimos la importancia o hacemos un trabajo de ciudadanía de donar un libro, donas una experiencia. Se reciben libros de literatura, pedagógicos, también fábulas, cuentos y todos los que sean aptos para el aprendizaje de los niños de esta zona insular.